Contemplando tu belleza Estaciado me quedé, ahí me quedé y sentí que tú me amabas Y en la inmensidad del llano, verdad del llano, volaba una garza blanca Y en la inmensidad del llano, pasaje lindo, volaba una garza blanca Y sentí que tu cariño, de mi ser se apoderaba Y mi alma yo te entregaba, yo te entregaba con pasión y con motivo Porque fui quien te enseñó, quien te enseñó a ser el amor divino Si un día te llego a perder, cariñito consentido Te juro que otro querer, otro querer no va a ser lo que tú has sido El amor que yo soñé, que yo soñé cuando apenas era un niño El amor que yo soñé, que yo soñé cuando apenas era un niño La tristeza y el dolor, me marcaron el destino Será negro mi camino, ay mi camino si un día te llego a perder Porque tú eres la mujer, ay la mujer a quien yo más he querido Que tú eres la mujer, ay la mujer a quien yo más he querido